Un choque se registró alrededor de las 8 de la mañana de este martes cuando el conductor de una pick-up marca Ford conducía de norte a sur por el periférico de la Juventud y debido a la velocidad perdió el control de la unidad, la misma que brincó el camellón y se impactó de frente contra un vehículo que transitaba de sur a norte. La unidad que viajaba de sur a norte era un Stratus color verde con placas de circulación EFC-1466, cuyo conductor era de nombre Manuel Bustillo Ramírez, quien resultó lesionado. Debido al impacto, se derramó combustible sobre el asfalto, por lo que se requirió la presencia de elementos del cuerpo de bonderos. Cabe mencionar que al momento en que agentes de habilidad paraméricos y tragáomos se encontraban atendiendo el accidente vial, antes de escrito, un par de conductores se distrajeron viendo el choque, generando así un choque a alcance sobre el mismo periférico de la Juventud, pero en sentido de norte a sur, donde resultaron afectados una picape Toyota de color gris y un Chevy de color rojo. Gracias por ver el video.